Bueno, vamos a empezar la hilera número 13, entonces para la 13 hacemos dos, ¿vale? Hacemos dos, el marrón. Yo ya he empezado uno, como es todo lo mismo, he empezado ya uno. A ver, vamos a coger... Ahí. Ahí está. Me había dejado cogido el hilo. Ahí. Yo ya lo tenía empezado, se empieza como siempre, ¿vale? Las tres cadenas, las dos cadenas, luego tres más, dos varetas, una aquí en la esquinita y unimos con un punto corrido, ¿vale? Se empieza exactamente igual, ¿vale? Levantamos otra vez. Una. Bueno, unimos con un punto corrido y levantamos las tres cadenas y hacemos otra de las dos varetas. Una y dos, hacemos todo exactamente lo mismo. La tercera la hacemos ahí en la esquinita, acordaos, ¿vale? En la esquina. Ahí. Ahora, seguimos tejiendo, pero ya pasamos al rojo. El gris lo reservamos y hacemos un, dos, tres, cuatro, ¿vale? Cuatro en rojo. Entonces, saltamos el gris, cogemos el rojo, ahí. Y hacemos, perdón, ahí, cogemos bien los hilos, ¿vale? Ahí. Y hacemos otra vez. Una, dos, tres cadenas y hacemos dos varetas. La tercera la enganchamos en la esquinita. Ahora, un punto corrido. Tres cadenas, así hay que tener cuatro cuadraditos en rojo. Una, dos varetas. Una en la esquinita. Punto corrido. Un, dos, tres cadenas. Dos varetas. Una y dos varetas. La tercera en la esquinita. Punto corrido. Una, dos, tres cadenas. Una, dos varetas. La tercera en la esquinita y unimos. Tenemos un, dos, tres, cuatro. Unimos, pero ya con el marrón, ¿vale? Pasamos al marrón y unimos con el marrón. Ahí, ¿veis? Y ahora, para el que ya lo tenga claro, pues tiene que subir con una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete en marrón, ¿vale? Que esta sea la hilera número trece, ¿vale? Sería la número trece. Entonces, un, dos, tres cadenas y hacemos dos varetas. Ahí, hostia, me había salido, no pasa nada, estoy haciendo nada. Tres cadenas, dos varetas. La tercera en la esquinita, punto corrido, tres cadenas, dos varetas. Bueno, entonces, como he dicho, entonces tenemos que tener siete cuadraditos de estos, ¿vale? Llevamos dos, 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 entonces, acordado. Punto corrido, tres cadenas y una, dos, tres varetas. La tercera la enganchamos ahí en la esquina. Contamos, una, dos, tres, metemos, atravesamos, punto corrido, tres cadenas, una, dos, tres varetas. ¿Vale? Punto corrido, tres cadenas, una, dos, tres varetas. ¿Vale? Punto corrido, una, dos, tres cadenas, una, dos varetas. Dos varetas y la tercera. Ahora, punto corrido, un, dos, tres, tres cadenas y hacemos una, dos, tres cadenas. Y la tercera vareta. ¿Veis? Entonces, ahora mirad, ¿qué nos queda? Mirad, empezamos con dos cuadrados, tenemos dos cuadrados. ¿Veis? Ahora luego serían un, dos, tres, cuatro en rojo y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete en marrón. Pues con esto ya terminamos la hilera número trece y empezamos la catorce. Para la hilera número catorce, vamos a punto aquí, catorce. Tengo que hacer uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ¿vale? Siete cuadrados en marrón. Entonces, ¿acorda cómo empezamos? Empezamos levantando dos puntos cadena, ahora tres más y donde hemos marcado hacemos una vareta y dos vareta. Unimos con un punto corrido, levantamos tres cadenas, hacemos una, dos y tres. La tercera, ¿acorda que la hacemos en la esquina siempre? Unimos con un punto corrido, levantamos tres cadenas, hacemos una, dos y tres. El tercero lo unimos con un punto corrido. Ahora, un, dos, tres, o con un punto corrido, escuchadme a mí, el tercero lo hacemos en la esquina. Ahora sí, unimos con un punto corrido, un, dos, tres, hacemos una, dos y la tercera la hacemos aquí en la esquina y unimos con un punto corrido, un, dos, tres, hacemos dos vareta, una y dos. La tercera la hacemos aquí en la esquina y unimos con un punto corrido, un, dos, tres, hacemos una, dos vareta, la tercera la hacemos en la esquina, unimos con un punto corrido, levantamos tres cadenas, una, dos, la tercera la hacemos en la esquina y contamos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, eran siete. Ahora pasamos al rojo, con rojo hacemos una, dos, tres y cuatro. Hacemos cuatro, entonces ya quitamos el marrón, lo ponemos para acá atrás porque acorda que todos los colores te tienen que quedar de un solo lado, ¿vale? Pasamos al rojo, pasamos al rojo y hacemos un punto corrido, ojalá un poquito el marroncito, levantamos tres cadenas y hacemos dos varetas en rojo. La tercera la hacemos en la esquina, unimos con un punto corrido, levantamos tres cadenas, hacemos dos varetas, una y dos. El tercero la hacemos en la esquina, unimos con un punto corrido, levantamos un, dos, tres puntos cadenas, hacemos una, dos. La tercera la hacemos en la esquina, justo en la esquina, unimos con un punto corrido, levantamos tres cadenas, hacemos otra vez. Una, dos, vareta, la tercera la hacemos en la esquina, unimos con un punto corrido, un, dos, tres, cuatro, pero unimos ahora pasamos el hilo rojo para acá atrás y ahora sí cogemos el gris. Entonces, por eso es importante que los colores queden siempre para atrás. La tercera la hacemos en la esquina, unimos con un punto corrido, levantamos tres cadenas, hacemos una, dos, vareta, la tercera la hacemos en la esquina, y terminamos la gris para atrás, pasamos otra vez al marrón, acordaos que yo tengo dos marrones. Unimos con un punto corrido, unimos con un punto corrido, tiramos un poquito el gris, levantamos tres cadenas, hacemos dos vareta, una y dos. La tercera la hacemos en la esquina, unimos con un punto corrido, levantamos tres cadenas, hacemos dos vareta, una y dos. Y la tercera la unimos bien aquí en la esquinita, donde ustedes ya van a ver que está como una vareta, ahí, ¿vale? Entonces, repasemos lo que tenemos aquí. Acá tenemos entonces, en la hilera número 14, tenemos, empezamos con un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete cuadraditos en marrón, un, dos, tres, cuatro cuadraditos en rojo, uno en gris y dos en marrón, ¿vale? Y así terminamos con la hilera número 14. Ahora empezamos la 15. Para la hilera número 15, empezamos de abajo para arriba, vamos a apuntar aquí arriba, aquí, vamos a apuntar aquí arriba, aquí la 15, ¿vale? Empezamos de abajo para arriba y empezamos, a ver, uno y dos, hacemos uno y dos, dos puntos con marrón, es decir, dos puntos cuadrados con marrón. Levantamos, una, dos cadenas, marcamos, un, dos, tres cadenas y nos devolvemos con una, dos vareta. Unimos con un punto corrido, un, dos, tres cadenas y nos devolvemos con un punto corrido, levantamos tres cadenas, hacemos una, dos vareta. La tercera, la tercera la hacemos aquí en la esquina, unimos con un punto corrido, pero pasamos a la gris, ¿vale? A la lana gris. Entonces, de gris hacemos, de gris hacemos una, ¿vale? Una, dos, tres cadenas, hacemos una, dos vareta, ahí está. Enganchamos en la esquina, hacemos la gris. Ahora pasamos a la roja, dejamos el hilo ahí, cogemos el rojo, tiramos un pelín, no mucho, que no quede muy tirante, punto corrido otra vez, tiramos un pelín, no mucho y hacemos en rojo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, ¿vale? Cinco cuadraditos en rojo, entonces levantamos un, dos, tres cadenas, hacemos una vareta, hacemos otra vareta, la tercera en la esquina. Ya tengo hecho uno. Unimos con un punto corrido, levantamos tres cadenas, hacemos una vareta, hacemos dos vareta y la tercera la hacemos en la esquina. Ya tengo hecho dos. Unimos con un punto corrido, levantamos tres cadenas, hacemos una vareta, hacemos la siguiente, toda en el mismo arquito y la tercera en la esquina. Tres, llevamos. Unimos con un punto corrido, levantamos un, dos, tres cadenas, hacemos una vareta, hacemos dos vareta, hacemos la tercera en la esquina. Unimos con un punto corrido, levantamos tres cadenas, hacemos una vareta, hacemos la tercera en la esquina y pasamos al marrón y unimos con un punto corrido. Ahora, el marrón tenemos que hacer una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ¿vale? Y siempre lo mismo, levantamos tres cadenas, hacemos una vareta, hacemos otra vareta, la tercera en la esquina. Unimos con un punto corrido, ya tenemos hecho un cuadradito, tres cadenas, una vareta, dos vareta, la tercera la hacemos en la esquina. Ya tenemos hecha tres, unimos con un punto corrido, ya tenemos hecha tres, unimos con un punto corrido, tres cadenas, una vareta, dos vareta, la tercera la hacemos en la esquina. Ya tenemos hecha tres, unimos con un punto corrido, unimos con un punto corrido, levantamos tres cadenas, ya tenemos hecha cinco, una vareta, dos vareta, la tercera la hacemos en la esquina. Ya tenemos hecha seis y vamos a hacer la número siete. Punto corrido, levantamos tres cadenas, hacemos una vareta, hacemos otra vareta, dos varetas y la tercera la hacemos en la esquina. Con esto ya hemos terminado la hilera número quince y sería, mira, tenemos, hemos empezado con dos marrones, ¿vale? Dos marrones, una gris, un, dos, tres, cuatro, cinco en rojo y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete en marrón. De este lado, mira cómo va quedando y de este lado va quedando todas las imperfecciones, ¿vale? ¿Veis? Están las imperfecciones que queden de un solo lado. Bueno, ya con esto hemos terminado la hilera número quince, empezamos la dieciséis. Para la hilera número dieciséis empezamos de arriba para abajo y hacemos en marrón un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Vale? Ocho cuadraditos en marrón. Entonces, empezamos como siempre. Hacemos dos cadenas, aparte de las dos, hacemos tres más y ahora hacemos dos varetas, una sobre cada cadeneta de las dos primeras que hicimos. Giramos ligeramente el tejido y hacemos la vareta ahí en la esquina que sería la tercera. Hacemos un punto corrido, levantamos tres cadenas, hacemos una vareta, dos varetas, la tercera en la esquina. Ya tenemos hecho con esto dos cuadraditos. Unimos con punto corrido, tres cadenas, hacemos una vareta, hacemos otra vareta, la tercera en la esquina, unimos con un punto corrido. Tercera en la esquina, unimos con punto corrido. Ya tenemos hecho tres cadenas, hacemos una vareta, hacemos otra vareta, dos, la tercera la hacemos en la esquina, ahí, unimos con un punto corrido. Ya tenemos hecho cuatro, un, dos, tres y cuatro, ¿veis? Levantamos tres cadenas, hacemos una vareta, hacemos otra vareta y la tercera en la esquina, unimos con un punto corrido. Ya tenemos hecho cinco, un, dos, tres puntos cadenas, hacemos una vareta, hacemos la segunda vareta, hacemos la tercera aquí en la esquina, unimos con un punto corrido. Ya tenemos hecho seis, levantamos tres cadenas, hacemos una vareta, hacemos dos vareta, la tercera en la esquina, unimos con un punto corrido. Ya tenemos hecho siete, tres cadenas, hacemos una vareta, hacemos una vareta, hacemos otra vareta y la tercera la hacemos en la esquina, ¿vale? Y ya tenemos hecho ocho, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Ahora hacemos un, dos, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco en rojo. Pasamos el marrón para acá atrás, cogemos el rojo, tiramos un poquito apenas. Y seguimos tejiendo con rojo, punto corrido, levantamos tres cadenas, hacemos una vareta, hacemos otra vareta, ya son dos, la tercera en el centro, en la esquinita. Ya tenemos hecho un cuadrado, un, dos, tres vareta, hacemos una vareta, hacemos dos vareta, hacemos la tercera, punto corrido, hacemos un, dos, tres cadenas, hacemos una vareta, hacemos dos vareta, hacemos la tercera ahí en la esquina, punto corrido, levantamos tres cadenas, hacemos una vareta, hacemos otra vareta, la tercera en la esquina y punto corrido. Y llevamos, mirad, un, dos, tres, cuatro y dijimos que son cinco. Entonces, levantamos tres cadenas, hacemos una vareta, hacemos otra vareta, la tercera la hacemos así en la esquina, pasamos el hilo rojo para atrás y cogemos el hilo gris, tiramos un poquito y hacemos un punto corrido con el gris. Entonces, en gris es una sola, en gris. Levantamos tres cadenas, hacemos una vareta, hacemos otra vareta, ya serían dos y la tercera en la esquina y pasamos al marrón. Entonces, el gris lo ponemos para acá atrás, cogemos el marrón, hacemos un punto corrido y terminamos los dos cuadraditos de marrón. Tres cadenas, una vareta, dos vareta, la tercera, la tercera ahí, el hilo que viene fallado así de fábrica. Punto corrido, los nuditos que tengamos siempre que queden para atrás, ¿vale? Si tenemos algún nudito, levantamos tres cadenas y hacemos una vareta, dos vareta y la tercera la hacemos en la esquina, ¿vale? Que quede bien en la esquina para que nos quede cuadrado el punto, el cuadrado. Bueno, entonces la hilera número 16 sería, sería, mira, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho cuadrado marrón, un, dos, tres, cuatro, cinco cuadrado rojo, uno gris y dos en marrón, ¿vale? Ahora vamos a empezar la hilera número 17. Para la hilera número 17 empezamos de abajo para arriba con el dibujo, ¿vale? Entonces empezamos por uno, dos, tres, tres en marrón, entonces una, dos cadenas, la marcamos, levantamos un, dos, tres cadenas y hacemos otra vez, una y dos vareta. Giramos el tejido ligeramente y hacemos la vareta ahí en la esquina. Unimos con un punto corrido, levantamos tres cadenas, hacemos una vareta, hacemos la segunda y la tercera la hacemos justo ahí en la esquinita. Unimos con un punto corrido, ya tenemos dos, levantamos tres cadenas, hacemos una vareta, hacemos dos vareta y la tercera la hacemos justo en la esquina, ¿vale? Ya tenemos tres, ahora vamos a unir pero con el rojo, pasamos al rojo porque en esta hilera nos lleva a gris, ¿vale? Entonces sacamos el rojo y unimos con rojo. Entonces ahora de rojo son una, dos, tres, cuatro, cinco, cinco en rojo y ponemos el amarillo, ¿vale? Ponemos el amarillo, sí, cinco en rojo y ponemos el amarillo. Entonces levantamos tres cadenas, hacemos una vareta, hacemos la segunda vareta, hacemos la tercera que queda aquí en la esquinita, esperad, bien, en la esquinita. Ahí. Unimos con un punto corrido, levantamos tres cadenas, hacemos una vareta, hacemos dos vareta y la tercera en la esquinita. Punto corrido, levantamos tres cadenas, una, dos, tres cadenas, hacemos una vareta, hacemos la segunda y la tercera en la esquinita. Hay que coger bien los hilos. Punto corrido, levantamos tres cadenas, hacemos una vareta, hacemos dos vareta, esperad, hacemos la segunda y la tercera en la esquina. Punto corrido, levantamos tres cadenas, hacemos una vareta, hacemos dos vareta y la tercera la hacemos en la esquina. Y tenemos un, dos, tres, cuatro, cinco cuadraditos. Y ahora, como he dicho, ahora tenemos que, ¿veis? Hay que tratar que no se nos enreden tanto los hilos, ¿vale? Ahora hay que meter el color amarillo. Y yo para el amarillo voy a utilizar, este. Este, que es bastante chillón, ¿vale? Este amarillo que es bastante chillón. Entonces, hacemos uno de amarillo. Tampoco nos lleva mucho amarillo, ¿vale? Lleva poco amarillo. Entonces, en amarillo. ¡Oh! Voy a tirar todo para que se pueda ver bien. Para que se pueda ver bien voy a tirarlo todo. Voy a traerlo para acá. Ay, es que quiero que vean ustedes cómo lo voy marcando. Entonces, este sería amarillo, ¿vale? Entonces. Cogemos, vamos a hacer el punto corrido, pero lo más directamente con el amarillo. Ahí. Levantamos punto cadena, separamos los hilos. Una, uno, dos y tres. Y ahora hacemos una vareta. Bueno, no hace falta que lo llegue así para allá. Amajar así y luego lo anudamos. Ahí. Hacemos una vareta, dos vareta y la tercera, como ya sabéis, en la esquina. Ahí. Ahora pasamos al marrón. Jalamos un poco. Y hacemos, dejamos el amarillo ahí. Y terminamos con marrón. Entonces, ¿qué hacemos? Jalamos un poco el amarillo. Este otro amarillo lo anudamos con este otro rojo para que no se nos deshaga. Y nos quede más firme, ¿vale? Lo anudamos. Ahí. Un nudito, dos, sobra, ¿vale? Luego se rematan los hilos. Y ahora terminamos con el rojo, con el marrón. Y hacemos el marrón. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ¿vale? Y sería la hilera número diecisiete, ¿vale? Entonces, levantamos. A ver, ahí. Levantamos tres cadenas con el marrón. Tejemos una, dos vareta. La tercera, aquí en la esquinita. Punto corrido. Levantamos tres cadenas. Hacemos una, dos cuadraditos. El tercero lo hacemos en la esquinita. Punto corrido. Levantamos tres cadenas. Un, dos, tres cadenas. Hacemos una, dos vareta. La tercera la hacemos en la esquina. Hacemos punto corrido. Levantamos tres cadenas. Hacemos uno, dos. El tercero lo hacemos en la esquina. Punto corrido. Levantamos tres cadenas. Hacemos uno, dos. El tercero lo hacemos en la esquina. Punto corrido. Levantamos tres cadenas. Hacemos uno, dos. El tercero lo hacemos en la esquina. punto corrido levantamos 1 2 3 cadenas hacemos 1 2 el tercero lo hacemos en la esquina y punto corrido levantamos 3 cadenas hacemos 1 2 y el tercero lo hacemos aquí en la esquina entonces que hemos hecho hemos hecho hemos empezado con tres marrones hemos hecho 1 2 3 4 5 rojo 1 amarillo 1 2 3 4 5 6 7 y 8 en color marrón con esto ya terminamos la hilera número 17 pasamos a la hilera número 18 ahora para la hilera número 18 la manja marcada que la 18 hacemos 1 2 3 4 5 6 7 8 vamos de arriba para abajo 8 en color marrón entonces levantamos 2 cadenas luego hacemos 1 2 y 3 y hacemos 1 1 y 2 vareta a ver 2 vareta la ter giramos giramos ligeramente el tejido la tercera se hace en la esquinita y hacemos un punto corrido levantamos 1 2 3 cadena hacemos 1 2 vareta la tercera la hacemos acordaos en la esquinita hacemos un punto corrido levantamos 3 cadenas tejemos 1 2 vareta la tercera la hacemos aquí en la esquina unimos con un punto corrido levantamos 3 cadena hacemos 1 2 vareta la tercera la hacemos aquí en la esquinita unimos con punto corrido levantamos 3 cadenas hacemos 1 2 2 vareta la tercera la tercera la hacemos aquí en la esquina unimos con un punto corrido levantamos 3 cadenas hacemos 2 vareta la tercera la hacemos en la esquina unimos con un punto corrido levantamos 3 cadenas la hacemos 1 2 2 vareta la tercera la hacemos en la esquina unimos con un punto corrido levantamos 3 cadenas hacemos una vareta hacemos otra vareta siempre lo mismo vale es siempre lo mismo la tercera en la esquinita y tenemos 1 2 3 4 5 6 7 y 8 y echamos el hilo marrón para acá atrás cogemos el hilo amarillo y hacemos unimos con un punto corrido y levantamos 3 cadenas y hacemos una vareta en amarillo 2 vareta en amarillo y la tercera enganchando vale unimos pasamos el amarillo para acá atrás nos cambiamos al rojo y ahora os digo cuánto rojo hacemos amarillo ya hacemos 1 2 3 4 5 5 rojos entonces levantamos 3 cadenas hacemos el primer la primera vareta roja la segunda vareta roja y la tercera cogiendo aquí en la esquina unimos con un punto corrido levantamos 3 cadenas hacemos una vareta 2 vareta 2 vareta y 3 vareta y la tercera que enganchamos ahí en la orillita unimos con punto corrido levantamos 3 cadenas hacemos una vareta 2 vareta y la tercera que la enganchamos aquí en la esquina entonces tenemos 1 2 3 4 y 5 en rojo y nos pasamos al gris y hacemos una de gris entonces pasamos el rojo para acá atrás cogemos el gris lo subimos para arriba y lo enganchamos con un punto corrido y lo enganchamos con un punto corrido jalamos un poco el rojo levantamos 3 cadenas y hacemos 1 2 y la tercera vareta enganchando aquí en la esquina pasamos el gris para atrás cogemos el marrón cogemos el marrón jalamos un pelín y hacemos un punto corrido con el marrón vale ahora terminamos con marrón y terminamos con un 2 3 3 puntos en marrón hay 3 puntos 3 cuadros en marrón levantamos 3 cadenas hacemos 1 2 vareta la tercera en la esquinita unimos con un punto corrido levantamos 3 cadenas hacemos 1 2 la tercera aquí en la esquinita y unimos con un punto corrido esos nuditos son fallos que me ha traído el dichoso hilo me ha venido más fallado que ahora levantamos 3 cadenas 1 2 y 3 y hacemos vamos a intentar ahí pillar una 2 vareta y la tercera que la hemos enganchado en la orillita vale entonces el hilo era número 18 que tenemos no empezó de arriba para abajo y tenemos un 2 3 4 5 6 7 8 cuadradito el marrón 1 en amarillo 1 2 3 4 5 en rojo 1 en gris y 1 2 3 en marrón vale y ahora vamos a empezar la hilera número 19 para la hilera número 19 empezamos de abajo para arriba y empezamos vamos a marcar bueno fue marcado que 19 hacemos 1 2 3 3 3 el marrón entonces levantamos dos cadenas hacemos un 2 3 cadenas más y hacemos una vareta y hacemos otra vareta 2 giramos ligeramente ligeramente el tejido hacemos la tercera vareta ahora tercer vareta unimos con un punto corrido levantamos un 2 3 puntos cadena hacemos una 2 vareta y la tercera la hacemos enganchando en la esquinita unimos con punto corrido levantamos un 2 3 cadena hacemos una 2 vareta y la tercera la enganchamos ahí en la esquinita vale es que es impresionante lo malo que me ven este hilo en el núcleo nudo y en el núcleo ligeramente nudo y en todo el mundo ya hemos hecho las 3 vale ahora pasamos a la gris dejamos el hilo ahí porque estamos de todo el lado del revés cogemos el hilo gris y hacemos levantamos 3 cadenas hacemos una dos vareta la tercera la enganchamos en la esquinita y ahora unimos con el punto con el hilo rojo con un punto corrido ahí pasamos al rojo ahora 1 2 3 4 5 levantamos tres cadenas hacemos dos vareta una y dos la tercera en la esquina ya tenemos hecho el primero punto corrido levantamos tres cadenas hacemos una y dos la tercera aquí en la esquina ya tenemos hecha dos levantamos tres punto corrido levantamos tres cadenas hacemos dos vareta la tercera en la esquina ya tenemos hecha la tercera punto corrido levantamos levantamos tres cadenas hacemos una vareta hacemos dos vareta hacemos la tercera y hacemos un punto corrido ya tenemos hecha cuatro levantamos un 23 cadena hacemos un punto hacemos otro punto hacemos enganchamos en la esquina y hemos hecho las cinco vale y ahora pasamos al amarillo a ver un dos tres cuatro cinco pasamos al amarillo un dos tres cuatro cinco y así pasamos al amarillo entonces jalamos un poco el amarillo y hay levantamos tres cadena hacemos una y ahora pasamos un punto en la esquina y hacemos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve el marrón vale terminamos con nueve marrón entonces pasamos al marrón hacemos jalamos un poquito hacemos un punto corrido y levantamos tres cadenas y hacemos dos vareta la tercera la hacemos bien aquí hacia en la esquinita punto corrido levantamos tres cadenas hacemos una dos la tercera la tercera la hacemos aquí en la esquinita punto corrido levantamos punto corrido levantamos tres cadenas hacemos una hacemos una dos la tercera aquí en la esquinita punto corrido levantamos tres cadenas hacemos una dos la tercera aquí en la esquinita punto corrido levantamos tres cadenas hacemos una dos la tercera la tercera aquí en la esquinita punto corrido levantamos tres cadenas hacemos una dos la tercera 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 la esquinita punto corrido levantamos tres cadenas hacemos una dos la tercera y tres punto corrido y levantamos tres cadenas hacemos una dos y tres y aquí así ya terminamos la hilera número 19 que hicimos y aquí así ya terminamos la hilera número 19 que hicimos 4, 5, 6, 7, 8, 9 en marrón, ¿vale? Y ahora vamos a empezar la hilera número 20. Para la hilera número 20 empezamos de arriba para abajo, 20, y hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, sí, 9, hacemos 9 en marrón. Entonces levantamos 2 cadenas, hacemos 1, 2, 3 más y ahora hacemos, que serían 5 en total, 1, 2 vareta. Giramos ligeramente el tejido y hacemos la vareta ahí en la esquina, punto corrido. Ya tenemos hecho 1, 3 cadenas, 2 vareta, a ver, 2 vareta, ahí, punto corrido. 3 cadenas, acordado, 2 vareta y siempre la tercera que va en la esquinita, ¿vale? 2 vareta y la tercera que va en la esquinita. Ya tenemos hecho 3. Punto corrido. 3 cadenas, 1, 2, 3, 1 vareta, 2 vareta, la tercera que va en la esquinita. Ya tenemos hecho 4, punto corrido. 3 cadenas, ahora hacemos 1, 2 vareta, la tercera que va en la esquinita, punto corrido. 3 cadenas, 1, 2, 3 cadenas, 1, 2 vareta, la tercera que va en la esquinita. Ya tenemos hecho 6, punto corrido. 1, 2, 3 cadenas, 1, 2, 3 cadenas, 1 vareta, 2 vareta y la tercera que va ahí en la esquinita. Tenemos hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿vale? 9 cuadraditos. Ahora, el de 10 va en amarillo. Entonces, pasamos el marrón para este lado, cogemos el amarillo, jalamos un pelín y hacemos un punto corrido. Levantamos 3 cadenas con amarillo y hacemos 1, 2 y la tercera que la hacemos en la esquinita. Ahora, pasamos a el blanco, pasamos al blanco y hacemos uno en blanco. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que meter el color blanco que yo voy a meterle este, ¿vale? Entonces, ponemos el amarillo para acá atrás, todos los colores que estén para acá atrás y le vamos a meter el blanco. Y hacemos exactamente lo mismo, un punto corrido, una cadena, separamos, una y dos más. Anudamos el blanco con el amarillo. Que sea con dos nuditos. Y ahora, hacemos las 3 varetas en blanco. Hacemos una vareta, hacemos la segunda y la tercera que la hacemos ahí en la esquinita, ¿vale? Ahora, 1, 2, 3, 4 en rojo y ya terminaríamos con el rojo. Pasamos el blanco acá, entonces jalamos un poquito el rojo, jalamos un poquito el blanco, levantamos 3 cadenas, hacemos una, dos varetas, la tercera la enganchamos en la esquinita, ya tenemos hecho una, levantamos 3 cadenas, hacemos dos varetas, una y dos. La tercera la hacemos en la esquinita, ya tenemos hecho dos, punto corrido, un, dos, tres cadenas, hacemos una, hacemos dos varetas, la tercera la hacemos en la esquinita, tenemos hecho tres, punto corrido, levantamos 3 cadenas, hacemos una, hacemos dos y la tercera ahí. Tenemos cuatro, dijimos que tenían que haber cuatro y metemos otro blanco, ¿vale? Entonces, metemos otro blanco, entonces, yo voy a agarrar y voy a sacar, aunque tengo más blanco, pero no pasa nada, le voy a sacar del centro, porque no es tanto blanco lo que hay que ponerle. Paso el hilo para acá adelante y le meto el blanco. Hago un punto corrido, cojo bien los hilos, levanto una cadena, separo los hilos, dos cadenas, tres cadenas. Entonces, como he dicho, que el hilo rojo ya no vamos a tejer más por ahora, entonces lo podemos ya cortar. La ventaja de que lo podemos cortar es que ya nos sacamos un hilo que lo tengamos en el medio. Al cortarlo, pues ya lo anudamos y ya luego, cuando terminemos el trabajo, lo podemos rematar a todos los hilos. Lo blanco en la parte blanca, lo rojo en la parte roja, cada uno donde corresponda. Ahí. O si lo van a poner una telita de atrás, lo pueden dejar así, ¿vale? Ahí. Ahora. Ya he hecho las tres cadenas en blanco. Y hacemos una vareta, dos vareta y la tercera. Enganchada ahí en la esquinita. Ahora. Uno, dos, tres, cuatro con marrón. Terminamos cuatro el marrón. Entonces. Pasamos el blanco para acá atrás. Cambiamos al marrón. Jalamos un poco. Y hacemos el punto corrido. Levantamos tres cadenas. Hacemos una vareta. Hacemos dos varetas. Hacemos la tercera. Ahí en la esquinita. Punto corrido. Levantamos tres cadenas. Hacemos una vareta. Hacemos dos varetas. Y el hilo este que está re anudado. Y me está anudando todos los hilos. Entonces. Podría aflojarlo un poquito. No quiero cortarlo, pero que feo cuando hay un hilo tan malo. La tercera en la esquinita. Unimos con un punto corrido. Ahí. Levantamos una. Una, dos, tres cadenas. Esto lo pasamos para atrás. Hacemos una. Una, dos varetas. La tercera. Ahí en la esquinita. Unimos con un punto corrido. Levantamos tres cadenas. Y hacemos una, dos y tres varetas. Con esto ya terminamos la hilera número 20. Entonces. ¿Qué hemos hecho? En la hilera número 20. Hemos hecho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Cuadraditos marrones. Uno amarillo. Uno blanco. Un, dos, tres, cuatro en rojo. Uno blanco. Y un, dos, tres, cuatro en marrón. ¿Vale? Y con esto ya terminamos la hilera número 20. Vamos a empezar la 21. Entonces para la hilera número 21 empezamos por un, dos, tres, cuatro cuadraditos en marrón. Ahí se me ha tejido el último vareta que hice. Está desenredando un poquito el hilo. Una y dos. Y ahora levantamos un, dos, tres cadenas más. Y hacemos dos vareta como siempre. Ya tenemos hecho el primer cuadradito. Giramos ligeramente el tejido. Ahí. Y la tercera la hacemos en la esquina. Únimos con un punto corrido. Levantamos tres cadenas. Hacemos una, dos vareta. La tercera hacemos ahí, en la esquina. Únimos con un punto corrido. Levantamos tres cadenas. Una, dos. Y la tercera la hacemos en la esquinita. Punto corrido. Ahí tenemos tres. Y hacemos una, dos, tres. Y hacemos una. Dos vareta. La tercera la hacemos ahí en la esquinita. Y unimos ahora con el gris. Entonces, cogemos el hilo gris, lo estiramos un pelín y lo subimos para arriba. Y ahí. Dejaramos un poquito el marrón. Ahí. Levantamos tres cadenas. Una, dos y tres. Y hacemos una. Una, dos vareta. Y la tercera enganchando aquí en la esquinita. Pero bien aquí, bien la esquinita. Ahí. Ahora, vamos a hacer. Una, dos, tres, cuatro. Cinco en blanco, ¿vale? Cinco en blanco. Entonces. Pasamos al blanco. Cambiamos a nuestro blanco. Unimos. Jalamos un poco el gris. Levantamos tres cadenas. Hacemos dos vareta. Una y dos. Y la tercera en la esquinita. Unimos. Levantamos tres cadenas. Hacemos una. Dos. Y la tercera. Ahí en la esquinita. Y unimos con un punto corrido. Un, dos, tres. Hacemos una. Dos. Vareta. La tercera la hacemos ahí en la esquinita. Y unimos con un punto corrido. Levantamos un, dos, tres cadenas. Hacemos una. Ay. Hacemos una. Me pica la nariz. Dicen que es seña que te pica la nariz que te vas a pelear con una vieja. Ah. Tres. Ahí está. Ah. Entonces, un, dos, tres, cuatro, cinco. Un, dos, tres, cuatro. Y la cinco voy a cambiar al otro blanco. ¿Vale? Cambio al otro blanco para utilizarlo también. Ahí. Y hago el último con el otro blanco. Una. Dos. Y la tercera enganchamos aquí en la esquinita. Unimos. Unimos con un punto corrido, pero cambiamos al amarillo. Ahí. Y en amarillo hacemos una sola. Una. Levantamos tres cadenas y hacemos una vareta. Ahí. Lo bueno que tiene es que el amarillo es poquito. Unimos con un punto corrido, pasando al marrón. ¿Vale? Y ahora, el marrón terminamos haciendo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. ¿Vale? Diez cuadraditos. Levantamos tres cadenas el marrón y hacemos una y dos vareta. La tercera se hace en la esquinita, como siempre. Unimos con un punto corrido, levantamos un, dos, tres cadenas. Hacemos una, dos vareta. La tercera la hacemos ahí en la esquinita. Unimos con un punto corrido, levantamos tres cadenas. Hacemos dos vareta. La tercera la hacemos aquí en la esquinita. Unimos con un punto corrido. Levantamos tres cadenas. Hacemos, vamos a coger bien los puntos, porque no lo hemos cogido bien. A ver. Ahí. Levantamos tres cadenas, hacemos una vareta, hacemos otra vareta. La tercera la hacemos en la esquinita. Y unimos con un punto corrido. Levantamos tres vareta, hacemos, tres vareta, tres cadenas. Hacemos una vareta, hacemos la segunda y la tercera en la esquinita. Punto corrido. Levantamos tres cadenas, hacemos una vareta, hacemos dos vareta, hacemos tres vareta. Siempre a terminar la hilera tenemos que contar cuánto tenemos. Por si no hemos equivocado, podemos destejer, ¿vale? Tres cadenas, dos vareta y la tercera en la esquinita. Punto corrido. Tres cadenas, una, dos vareta. La tercera en la esquinita. Punto corrido. Tres cadenas, una vareta, dos vareta. La tercera. Ahí. Punto corrido. Tres cadenas. Una, dos vareta. Y la tercera. Y con esto ya terminamos la hilera número 20. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos empezado de abajo para arriba y hemos empezado con un, un, dos, tres, cuatro en marrón, una en gris, una, dos, tres, cuatro, cinco en blanca, una en amarilla y una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez en marrón, ¿vale? Con esto ya hemos terminado la hilera número 20. Vamos a empezar la hilera número 21. Y empezamos con un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez cuadraditos en marrón, ¿vale? Entonces, levantamos dos cadenas y ahora hacemos un, dos, tres más y nos volvemos con una y dos vareta. Giramos ligeramente el tejido y la tercera la hacemos en la esquinita. Ahí. Que sería la última vareta de la hilera anterior, ¿vale? Hacemos punto corrido, levantamos tres cadenas y hacemos lo mismo. Hacemos una vareta, dos vareta y la tercera la hacemos en la esquinita. Punto corrido, levantamos. A ver. Levantamos tres cadenas, hacemos una vareta, hacemos otra vareta y la tercera la hacemos en la esquinita. Punto corrido, levantamos una vareta, es decir, levantamos tres cadenas, hacemos una vareta, dos vareta y la tercera en la esquinita. Punto corrido, levantamos tres cadenas, hacemos una vareta, dos vareta y la tercera vareta. Punto corrido, levantamos tres cadenas, hacemos una vareta, hacemos dos vareta y la tercera vareta. Punto corrido, levantamos tres cadenas, hacemos una vareta, hacemos dos vareta y la tercera la hacemos en la esquinita. Punto corrido, levantamos tres cadenas, hacemos una vareta, dos vareta y la tercera la hacemos en la esquinita. Punto corrido, hacemos tres cadenas y hacemos una vareta, dos vareta, tres vareta y la tercera, es decir, dos vareta y la tercera en la esquinita. Punto corrido, levantamos tres cadenas, un, dos, tres cadenas, hacemos una vareta, hacemos dos vareta. Y la tercera la hacemos ahí en la esquinita. A ver cuántas llevamos, llevamos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Ahora pasamos al amarillo, acordaos que es el último cuadradito que hacemos amarillo de este lado, así que vamos a poder cortar. Punto corrido. Pasamos, ay, no he pasado el marrón para este lado. Eso es muy importante, ¿vale? Pasar, cuando esté del lado así, de nuestro lado los hilos, pasar los hilos para acá adelante, ¿vale? Cuando esté de nuestro lado. Porque si no se nos quedarían de aquel lado, del lado al revés. Tres cadenas. Hacemos una vareta, dos vareta y la tercera. Que la tercera es cogiendo ahí. Ahora, el amarillo ya lo vamos a poder cortar, entonces pasamos al blanco, traemos el amarillo para acá adelante. Entonces, cogemos el blanco y enganchamos el blanco. Entonces, por lo tanto, el amarillo jalamos un poco y ya lo podemos cortar. Cortamos nuestro amarillo y ahora seguimos con blanco. Bueno, hemos cortado el amarillo, le vamos a hacer un pequeño nudito y luego lo vamos a rematar, ¿vale? Ay. Uno o dos, lo que ustedes vean, ¿vale? Ahí está. Siempre los nudos que queden para el lado del revés, ¿vale? Que queden del revés. Entonces, ahora en blanco vamos a tejer en blanco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis blancos. Entonces. Una, dos, tres cadenas y tejemos una, dos varetas. La tercera en la esquinita. Ahora, unimos y vamos a pasar al otro blanco, ¿vale? Vamos a pasar al otro blanco. Pues ya que lo tengo puesto, pues voy a ir utilizando los dos blancos. Levantamos tres cadenas, hacemos una, dos varetas. La tercera ahí en la esquinita. Unimos con un punto corrido. Una, dos, tres cadenas. Una, dos varetas. La tercera la unimos aquí en la esquinita. Unimos con un punto corrido. Un, dos, tres cadenas. Una, dos varetas. Y la tercera la unimos con un punto corrido. Vigo, un punto corrido. Levantamos tres cadenas, hacemos dos varetas. Y la tercera la hacemos en la esquinita. Ahí está. Un, dos, tres, cuatro. Hostia, tengo cinco. Ah, son seis, vale. Levantamos tres cadenas, hacemos una vareta, dos varetas y la tercera aquí en la esquinita. Ahí está. Ahora pasamos a la gris, que la gris hacemos una. Entonces ponemos el blanco para este lado. Ese marrón me está complicando el tejido. Hay que cortarlo y desenredarlo. Que salió así del centro y es imposible. Punto corrido, jalamos un poco el blanco, levantamos tres cadenas y hacemos en gris. ¿Qué necesidad tiene de enredarme el gris? Si el gris tengo uno solo. Pero cuando viene un hilo malo, te enreda a todos. Entonces, hacemos con el gris. Hemos hecho tres cadenas, hacemos una, dos varetas y la tercera la enganchamos aquí. Y ahora, cambiamos al marrón, al que está liado. Y hacemos el marrón, una, dos, tres y cuatro. ¿Vale? Cuatro en marrón. Entonces levantamos tres cadenas. Bueno, le puedes liar un poquito, cortándolo, obvio. Entonces, seguimos. Tres cadenas. Una, dos varetas. La tercera en la esquinita. Punto corrido. Un, dos, tres cadenas. Una, dos. Dos, tres varetas. Que la tercera va en la esquinita. Punto corrido. Un, dos, tres cadenas. Una, dos, tres varetas. Que la tercera va en la esquinita. Punto corrido. Y levantamos un, dos, tres cadenas. Y la tercera va aquí en la esquinita. Y hacemos el... Ahí está. Con esto ya hemos terminado la hilera número 21. ¿Qué hemos hecho? Empezó de arriba para abajo. Y hemos hecho un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez en marrón. Una en amarillo. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis en blanco. Una en gris. Y un, dos, tres, cuatro en marrón. ¿Vale? Ahora vamos a hacer la hilera número 22. Para la hilera número 22 empezamos de abajo para arriba y hacemos uno, dos, tres, cuatro, cinco en marrón. ¿Vale? Entonces hacemos una, dos cadenas, un, dos, tres cadenas y nos devolvemos con una y dos varetas. Giramos ligeramente el tejido. Giramos ligeramente el tejido. Giramos el tejido. Giramos ligeramente el tejido. Y hacemos la tercera. Ay, que se me ha quedado torcido. A ver. Hacemos una y hacemos dos y al girar el tejido. Ahí está. Ahora sí no se me gira. Hacemos, hoy, que estoy desconcentrada por la miércoles del hilo. Giramos ligeramente el tejido. Buscamos que nos quede del derecho, ¿vale? Y ahora sí que nos quede todo del derecho, que no nos vaya a quedar retorcido. Hacemos el último punto y hacemos un punto corrido. Entonces dijimos que tenemos que hacer cinco. Un, dos, tres cadenas. Una, dos. Y el tercero lo hacemos en la esquina. Punto corrido. Hacemos un, dos, tres cadenas. Una y dos. Y el tercero lo hacemos aquí en la esquina. Punto corrido. Levantamos tres cadenas. Hacemos una. Hacemos dos. Y la tercera la hacemos aquí en la esquina. Hacemos punto corrido. Levantamos tres cadenas. Y hacemos una. Hacemos dos. Y la tercera la hacemos aquí en la esquina. Tercer vareta. Ahí. ¿Vale? Acordaos que gris no hacemos. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Gris no hacemos. Ahora pasamos directamente a la blanca. Y hacemos en blanco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Vale? Siete en blanco. Y para que ya lo tenga claro a esto, tiene que seguir con un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. El marrón. ¿Vale? Para el que la tenga clara y no tenga que estar esperando. Entonces, pasamos al blanco. Jalamos un poco. Y levantamos un, dos, tres cadenas. Y hacemos. Una. Dos. Y el tercero aquí en la esquina. Unimos con un punto corrido. Levantamos tres cadenas. Y hacemos. Una. Dos. Y el tercero lo hacemos aquí en la esquina. ¡Ay! Otra vez pica la nariz. Unimos con un punto corrido. Levantamos tres cadenas. Hacemos. Uno. Dos. Y el tercero aquí en la esquina. Unimos con un punto corrido. Hacemos. Otra vez. Un, dos, tres cadenas. Uno. Dos. Tres. Con el de la esquina. Unimos con un punto corrido. Tres cadenas. Y hacemos. Una. Dos vareta. La tercera es todo lo mismo. ¿Vale? Lo único que cambia es el color. ¿Vale? Punto corrido. Tres cadenas. Una. Dos. Y. El tercero. Y vamos a cambiar al blanco. Ahí. Ahí está. Así que voy a hacer para no tener tanto lío de blanco. Para que no se me enriede. Voy a. A. A sacar el blanco. Voy a sacar uno. ¿Vale? Ahí. Voy a anular un blanco. Y voy así con un solo blanco. Pues como no me hace falta los dos. Y así no se me enrieda. Pues ya no se me va a empezar a enredar en el. Con los hilos. Contra más colores tengamos. Más se nos enrieda. Llevamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y dijimos que eran siete. Levantamos tres cadenas. Ah. Vamos a anudar este blanco. Mirad. Como está este amarillo aquí. Lo anudamos con este amarillo. Total lo mismo. Bueno. Yo chiquito. Bueno. Pues desarmó las tres cadenas. Ahí. Y lo anudo con este blanco. Que no es por nada. Pero entre las uñas. Entre los hilos. Y entre todo. Ah. Yo no sé cómo hacen algunas mujeres. Para tejer con un cacho de uñas súper largas. Las admiro. Una. Dos. Y tres. Y hacemos. Una. Tejer si puedo. Lo que no puedo hacer es anudar. Y cosas así. Y dos. Y el tercero. Lo enganchamos ahí. Llevamos. Un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Dijimos. Siete. Y ahora. Para las que van a la par mía. Siete en blanco. Pasamos el marrón. Y hacemos un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. El marrón. Y vamos por la hilera número veintidós. Entonces. Jalamos un poco el marrón. Y lo pasamos. Jalamos un poco el blanco. Levantamos tres cadenas. Y hacemos una. Dos. Dos vareta. La tercera la hacemos aquí en la esquina. Punto corrido. Levantamos tres cadenas. Y hacemos una. Dos. Tres vareta. Ahí. La tercera la hacemos aquí en la esquina. Bueno. Punto corrido. Tercera en la esquina. Punto corrido. Levantamos tres cadenas. Una. Dos. Vareta. Y la tercera la hacemos aquí en la esquina. Punto corrido. Levantamos tres cadenas. Hacemos uno. Dos. Ahí. La tercera. Ahí en la esquina. Punto corrido. Levantamos tres cadenas. Hacemos uno. Y dos. La tercera la hacemos en la esquina. Punto corrido. Levantamos tres cadenas. Hacemos uno. Y dos. Tres cadenas. La tercera la hacemos en la esquina. Punto corrido. Levantamos tres cadenas. Un, dos, tres. Dos vareta. Una. Y dos. Tres. La tercera la hacemos en la esquina. Punto corrido. Levantamos tres cadenas. Y volvemos. Y volvemos a hacer. Y volvemos a hacer. Una. Dos. La tercera la hacemos en la esquina. Unimos con un punto corrido. Levantamos tres cadenas. Y hacemos tres. Una. Dos. Ahí. La tercera la hacemos en la esquina. Unimos con punto corrido. Levantamos tres cadenas. Con esto podemos hacer también tapiz con el nombre del niño o la niña que queramos hacer. O del padre. De quien sea. Puedo poner el nombre y cosas así. Queda muy bonito. Con esto terminamos la hilera número 22. Y hemos empezado de abajo para arriba. Y hemos hecho. Un, dos, tres, cuatro, cinco en marrón. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete en blanco. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez y once en marrón. ¿Vale? Con esto terminamos la hilera número 22. Un, dos, tres, ocho, nueve, diez y once en marrón.